En uno de mis últimos vídeos, concretamente en este de aquí que podéis ver, os hablaba acerca de cómo comprar Bitcoin o cualquier otra criptomoneda sin superar ningún tipo de KIC. Para ello teníamos que utilizar la aplicación de PIDC, esta herramienta que nos proporciona la opción de comprar peer-to-peer de forma totalmente anónima nuestras cripto. Y bien, bueno, en ese vídeo se describe el proceso completo de cómo comprar de forma segura, paso a paso, para que lo entendáis todos, en esta plataforma. Ya os comenté que tenemos una comunidad privada dentro del propio PIDC, aquí en el apartado de comunidades. La nuestra es la segunda más grande de todas las que hay a día de hoy. Y bueno, si formas parte de nuestra comunidad entrarás en el sorteo mensual de tres cuentas premium para no pagar comisiones durante un mes. Estos sorteos se realizan de forma mensual. Aquí tenéis el resto de redes, el resto de información en la descripción de este vídeo. Y este vídeo lo estoy haciendo por un motivo en concreto. Muchos de vosotros, en el momento en el que yo os comento que podéis entrar de forma anónima al mundo cripto, me decís, vale, pero ahora, cuando yo conecto mi billetera Metamask, que es uno de los pasos que se describen en ese vídeo, ¿cómo hago para pagar las comisiones de la red, en función de la red en la que me encuentro, bien sea la de Binance, la de Polygon, la de Avalanche, para que podáis llevar a cabo las operaciones? Porque esto va todo regulado con un Smart Contract. Vosotros tenéis que sincronizar vuestra billetera de Metamask o la que queráis con vuestra cuenta de aquí de PIDC. Aquí, si le dais a conectar, os aparecerán las opciones disponibles. Si utilizáis la de TrueSwallet, pues tendréis la opción de entrar en un sorteo que hay a día de hoy, en el que se van a repartir, si no me equivoco, 10.000 dólares entre varios usuarios. Pues bueno, podéis utilizar cualquier billetera, ¿vale? Todas son similares. Yo utilizo Metamask y en este caso, pues voy a explicaros cómo podéis tener cierta cantidad de unidades para poder pagar la comisión de la red y poder operar sin tener que meter dinero desde el mundo fiat, previamente para recargar nuestra billetera Metamask y poder pagar las comisiones y operar en PIDC. Entonces, si eres un usuario que nunca jamás ha entrado al mundo cripto y quiere entrar de forma anónima utilizando PIDC, el comercio peer-to-peer, de forma anónima, sin superar un KIC, y no tienes ninguna unidad de BNB, que es la moneda de la red de la Binance Smart Chain, con la que se pagan las comisiones en este caso, o por ejemplo, si quieres operar con Polygon, cambias aquí la red de Polygon y necesitas algo de Matic para poder pagar las comisiones, en este vídeo te voy a explicar cómo puedes obtener unas pequeñas unidades de forma gratis, totalmente gratis, que se te van a cargar automáticamente en tu billetera, la que tú quieras, de Metamask o la que tú quieras, para que con esa pequeña cantidad tú puedas pagar la comisión de la red y poder operar. Generalmente, cuando te creas una billetera en Metamask, aparecerá por defecto en Ethereum, la cuenta en Ethereum y te aparecerá así con cero Ether. Pero aquí en PIDC utilizamos principalmente la red de la Binance Smart Chain o, por ejemplo, la de Polygon, que son las más baratas. Bueno, la de Avalanche también, estas también son muy baratas, pero las más conocidas son Avalanche, Polygon, BNB. En este vídeo vamos a centrarnos en la de Polygon por un motivo en concreto y que luego os voy a explicar. Entonces, por defecto, si os queréis una cuenta en Metamask, que tenéis una lista de reproducción en el canal con todos los tutoriales acerca de Metamask, por si no sabes cómo utilizarla y cómo configurarla, pues ahí la tienes, pero bueno, te hago una breve descripción. Tú te creas una billetera de Metamask, tendrás un número de billetera, podrás denominarla como quieras, en mi caso la he llamado DeFi, y te aparecerá así con cero Ether. Lo que queremos es pasarla a la red de la Binance Smart Chain o a la red de Polygon, en este caso más bien. Te aparecerá así con cero Matic, que es la moneda, es el token con el cual se pagan las comisiones de la red de Matic. Y necesitamos cierta cantidad, muy poquita cantidad de Matic, más bien el equivalente a unos céntimos de dólar o prácticamente nada, para poder pagar esta transferencia de esta operación, para que nosotros cuando compremos nuestra cripto a través de Paidec, el contrato inteligente pueda depositar en nuestra billetera las criptomonedas del otro usuario, o viceversa. Bien, entonces, para poder obtener gratis esas unidades, tenemos que ir a una página en la cual nos permita realizar algún tipo de faucet. Un faucet es una serie de tareas en la cual tú cumples los pasos que te indican y te depositan en la billetera que tú quieres, cierta cantidad de unidades, muy poquitas, por realizar unas tareas en la web. Tengo fichada esta página desde hace tiempo, llamada Stakely, es más, en alguna ocasión creo que la he utilizado para lo que vamos a hacer ahora, pero voy a repetirlo con vosotros. En este caso, en concreto, podéis buscar faucet cripto, o faucet BNB, faucet Matic, Polygon, y puede que os salgan más en internet. Todas suelen ser similares. También tener cuidado, no sincronicéis cualquier billetera con fondos, por si acaso fuese algún tipo de estafa, aunque esta sé que no es ninguna estafa porque la he utilizado anteriormente. En concreto, esta de Stakely es una página que se centra en, es un proveedor de staking en el cual tú puedes depositar tu escripto y te generan este rendimiento. Pero en este vídeo no nos vamos a centrar en esto, sino que vamos a ir aquí al apartado de productos, a Multicon Faucet, y aquí nos indican que tienen 41 faucet activos. Si vamos más abajo, aquí veremos las diferentes redes, todos estos son diferentes redes que se pueden sincronizar para obtener los faucet, pero en este caso vamos a buscar la de Polygon, porque en este caso la de BNB no está disponible, como podéis ver. Si ponemos BNB pone que no está disponible, pero si ponemos la de Polygon sí. Y como en PIDC podemos comprar con Polygon, con Avalanche incluso, pues nos valdría cualquiera de ellas, pero Avalanche tampoco está disponible. Entonces nos centramos en la de Polygon para el ejemplo y le damos a Mine. Los pasos que hay que seguir te los escriben aquí, son 6 pasos. En primer lugar, necesitamos poner la dirección de Polygon. Pues nada, vamos a Metamask. Seleccionamos primero la red de Polygon, si no la tenéis seleccionada. Copiáis vuestra dirección de billetera, aunque va a ser la misma, la de Polygon, que la de la BNB. Si veis no cambia, lo que es la dirección no cambia, pero bueno, para que sepáis que os tienen que aparecer aquí, tenéis que cambiar de red, si no, no veréis los Matic. Hacéis clic en copiar, pegamos, le damos a siguiente, le damos a verificar que somos un humano, verificamos. Ahora nos envían, nos hacen que hagamos esta tarea, enviar un tuit. Bueno, vamos a marcar las casillas, le damos a publicar. Aquí se nos abrirá X con nuestra cuenta y automáticamente nuestra cuenta de Twitter. Si no tienes Twitter o X, que ahora se llama así, pues tendrás que crearte una cuenta para realizar esta tarea. No hay otra opción, entonces bueno, pues le das a postear con este mensaje que te carga automáticamente para que te dejen continuar con las tareas. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es copiar el tuit, el enlace del tuit que se ha publicado para compartirlo con ellos. Vamos a la página principal, nos podéis seguir en Twitter, ya que estamos, que somos más de 1016, somos ya 1016 seguidores, nos podéis seguir, porque vamos publicando contenido también en esta red poco a poco. Aquí le vamos a dar a compartir y le vamos a copiar vínculo. Introducimos aquí la URL que acabamos de copiar y le vamos a verificar. Esperamos unos minutos, vamos a cumplir estas tareas de seguir a Polygon en Twitter, le vamos a seguir, últimas noticias sobre Polygon. Bueno, con hacer clic yo creo que aquí es suficiente. Esto tarda un poco, hay que tener paciencia. Y listo, ya estarían los tokens en nuestra cartera. Entonces vamos a ver si es verdad. Vamos a Metamask y como podéis ver ya tenemos nada, un céntimo de dólar de Matic. Pero con esta pequeñísima cantidad de Matic ya podemos pagar cualquier comisión en PIDC porque las comisiones de Matic para realizar cualquier tipo de transacción son mínimas, son ínfimas. Entonces con esta pequeña cantidad que nos han enviado tenemos suficiente. Ahora cuando vosotros queráis ir a PIDC y realizar cualquier tipo de compra en cualquier tipo de anuncio, sincronicáis vuestra billetera, elegís la billetera que queráis, la conectáis y a la hora de realizar la operación siguiendo los pasos para mantener la seguridad y tener cuidado que no haya ningún tipo de engaño ni de error en la operativa, pues seguir los pasos que describo en este vídeo que es un tutorial muy breve y cuando lo tengáis podéis firmar las operaciones con vuestra billetera Metamask porque ya tenéis unidades gratis en vuestra billetera para pagar las comisiones de la red. Y no habéis tenido que comprar criptomonedas con una tarjeta de crédito en un exchange, enviarosla a Metamask, que es lo que no queréis hacer para mantener el anonimato y lo entiendo, es una cosa que se me había escapado y comentándolo con mi compañero de YouTube, Javi Vega, pues me di cuenta que no os lo había explicado. Entonces bueno, os recomiendo que le echéis un vistazo también al canal de Javi Vega ya que también explica muchas cosas interesantes acerca de cómo operar sin K&C en diferentes exchanges como podéis ver aquí, también habla de neobancos, hace análisis de Bitcoin y os ofrece bastante información de valor como podéis ver aquí. Nada, echarle un vistazo al canal de Javi, que merece la pena. Y esto ha sido todo, si tenéis cualquier tipo de duda me lo podéis dejar en los comentarios para aclararlo, si queréis apoyar al canal también dejar un like, un comentario, no os cuesta nada, es gratis y así podremos seguir creciendo, ya somos más de 23.000 suscriptores. Y nada, nos vemos en futuros vídeos. Un saludo y hasta la próxima.